Eugenia González Ballesteros vive dos días emocionantes. Primero recibe una despedida de soltera y al día siguiente se casa por el civil con Jorge Escamilla Marcos. La despedida fue organizada por su mamá Maru García Noriega de González Ballesteros y por su suegra Sara Marcos de Escamilla. Fue el pasado 22 de noviembre cuando familiares y amigas se dieron cita en el club industrial para expresarle los mejores deseos. Hola, soy Eugenia y estoy aquí en mi primer despedida de soltera. Estoy súper emocionada, no me la creo. Siento así como un sentimiento de que soy invitada, pero no, pero es mi evento, entonces es un sentimiento súper bonito y ver a toda la gente que te quiere aquí es yo creo que una de las cosas que más me ha gustado. Muchas gracias y les mando un beso a todos. Al día siguiente, Eugenia y Jorge celebraron su boda civil en una íntima ceremonia. Tras plasmar su firma en el acta matrimonial, los invitados le expresaron los mejores deseos a los novios en esta nueva etapa de su vida. Los amigos de la pareja, Diana Zadgarza, Flor Aporte, Mónica Escamilla de Baez, Sara Escamilla, Jesús Baez Villarreal y Daniel Torres fueron los elegidos para ser los testigos principales en este momento tan especial. El papá de Eugenia es David González Ballesteros y el de él es Javier Escamilla. Durante la velada, los presentes realizaron un brindis en honor a los nuevos esposos. Hola, Iván. Aquí estamos Jorge y yo. Y bueno, pues ya nos casamos. Estamos súper contentos. Está demasiado bonito recibir a toda la familia aquí y tener a todos juntos con nosotros. La verdad, estamos súper contentos y muchas gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Muchas felicidades.